Inicio la grabación. Disculpa, Benedita. Inicio la grabación. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias por vuestro interés en asistir a esta presentación de hoy sobre la herramienta Dynamet, que tal y como Laura comentaba, está desde hace tres o cuatro años, creo, ya contratada por la biblioteca virtual. Es decir, tenéis acceso ilimitado y la intención de la sesión de hoy es daros a conocer recientes mejoras en la herramienta y de qué forma podéis acceder y sacar el máximo provecho de la herramienta que tenéis contratada. Voy a empezar la presentación con un PowerPoint para un poco revisar todas las características principales de la herramienta, dónde está el acceso y luego algunas opciones de consulta. Y ya después del PowerPoint entraré a Dynamet para que de forma práctica, con algunos ejemplos, os pueda explicar cómo funciona. Vais a ver que Dynamet, a quien nunca utilizó Dynamet antes, es una herramienta moderna, bastante intuitiva, muy fácil de utilizar. Tanto podéis utilizar por el acceso en ordenador, como podéis bajar la app, es gratuita, podéis bajar la app para el móvil o el tablet o los dos y utilizar siempre y en cualquier momento que tengáis necesidad de acceder al contenido de Dynamet. En realidad es una herramienta que cubre más que nada estas dos necesidades que los profesionales de salud tienen al día de hoy. Por un lado, estar totalmente actualizados con la literatura médica y Dynamet puede realmente ayudar en ese sentido. Y por otro lado, de qué forma Dynamet en el punto de atención puede rápidamente traer respuesta a preguntas clínicas que podáis tener sin perder demasiado tiempo. Vamos a revisar las dos formas en que Dynamet realmente puede apoyar. Empezando por este contexto de la actualización permanente que se requiere a los profesionales de salud, es un reto importante, pero algunas veces difícil de atingir, porque no es solo con las publicaciones que hay que estar actualizado. También es necesario acompañar todos los cambios que van ocurriendo en la práctica clínica, estar al día con las guidelines y con toda la información de nuevos fármacos o de aquellos que van siendo retirados. Al final es demasiada información, una sobrecarga de información clínica, dado que hay poco tiempo disponible para leer todo lo que está siendo publicado. Pensando que el día a día de cada uno de ustedes va dedicado a la atención a los pacientes, al final del día, lógicamente queda muy poco tiempo libre para leer todo lo que se requiere para estar totalmente actualizado. Y aquí es donde Dynamet puede realmente ayudaros. Vas a encontrar una herramienta que de forma práctica os presenta los temas clínicos que están sistemáticamente siendo actualizados, incorporando las nuevas evidencias en un formato resumido que en el día a día permite que podáis leer de forma rápida sin tener que leer el texto completo y estar totalmente actualizados. Luego, a quien le interese leer el texto completo también se encuentra detrás de cada resumen de evidencias en Dynamet el link, el enlace para poder acceder a la literatura primaria. Entonces, cubre tanto quien no tiene mucho tiempo y quiere estar actualizado y puede leer las evidencias en formato resumido, como también quien esté dedicado a investigación o queriendo acceder a la literatura primaria, podiendo desde Dynamet llegar también a los artículos. Un aspecto muy importante sobre Dynamet, si vais a utilizar esta herramienta para estar actualizados, lógicamente la herramienta tiene que garantizar que está totalmente actualizada. Y aquí me gustaría comentar que al día de hoy no hay otra herramienta que consiga una actualización tan rápida. Esto salió bastante visible durante la pandemia en que, pues por una necesidad aún más emergente que en otras situaciones, por un virus de lo cual nada se sabía hasta ese punto, fue muy importante ir trayendo las nuevas actualizaciones de forma rápida. Las actualizaciones en Dynamet decimos que ocurren en tiempo real. Significa, a la medida que se van publicando, se intenta rápidamente incorporar en el contenido de Dynamet. Benedita, pido disculpas. ¿La presentación no se está pasando? ¿O es a mí sola? No se está pasando. Gracias por avisarme. Perdón, yo pido disculpas por interrumpirla. No, 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 gracias por avisarme porque en la mía sí que estaba pasando. No sé si a los demás compañeros les pasa o es solo a mí o… perdón. ¿Podéis confirmar? ¿Alguien más me puede decirse? No, no, no se está pasando. No se está pasando. Pensaba que estaba dando una introducción y que no. No, a ver. Disculpa por interrumpirla. No, muchas gracias. Me alegra que me hayas interrumpido porque realmente yo la estaba pasando y algo ocurrió que no pasó. Voy a compartir de nuevo y ya me vais a poder decir… Aprovecho para recordar lo del DNI, que veo que hay participantes que no han indicado el DNI. ¿Podéis ver las diapositivas pasando? ¿O sigue sin pasar? No. Es que no se ve modo presentación. Eso sí. Tienes que compartir la pantalla y después compartir el… Sí, sí. A ver, es lo que estoy intentando. A ver si consigo… Y después compartir ventana, Benedita. ¿Está apareciendo ahora? Aparece la presentación pero no… No cambia. No cambia. No se pasa en la diapositiva. Qué raro. Es que estoy haciendo lo mismo que en la otra presentación. Y no está por algún motivo, no está resultando… Es que se queda anclado en el modo listado en la izquierda y la diapositiva como si fueras a trabajarla. Entonces no es la pantalla completa. Quizá por eso no pasa. Sí, habrá que darle a lo mejor ver desde el principio. Sí, a veces tiene. Sigue sin cambiar la diapositiva en… Sigue sin cambiar la diapositiva. Sí, tienes que compartir ventana. Sí, tienes que compartir ventana. Ventana. Es lo que estoy haciendo. No sé por qué no está funcionando. Sí, pero ahora tiene que darle… Sí, pero ahora tiene que darle a… Powerpoint para ver la presentación. Porque ya sí vemos que… Está para ser diapositiva. Pero hay que darle como… Al modo presentación. Exacto. Ver desde el principio. O sea, empezar la presentación y ya ir pasando. Porque, claro, sí vemos que ya ha pasado el sitio. Pero ahora falta darle… Dale a… Es que está en modo presentación. Salina, a veces es la sexta diapositiva en pantalla grande. Sí, sí. Y a mí también. Sí, bueno. Entonces, así yo… Vale, va bien, va bien. A ver, perdón. Yo no la tengo en modo de presentación, la sexta diapositiva. No. Tengo a la izquierda todas las diapositivas. Exacto, yo también. Y luego la… O sea, que no lo veo, no veo la presentación. Así se ve de todas formas, no pasa nada. Sí, el problema es que ella vaya pasando y nosotros no vemos… No se cambie. Claro. Se cambie, claro. A mí me da igual verlo así que verlo todo a la pantalla, pero… Claro, la cuestión es que se cambie la diapositiva. Efectivamente. Tiene que ir pasando cada día a la izquierda y señalándola. Es lo único para que lo veamos todo. Aunque sea así, no pasa nada. Benedita, hay un… No sé si te sale un cuadrito con cuatro puntos a la izquierda. A ver… Y al lado… Y al lado pone compartir pantalla en grande. Voy a intentar… Es que… Yo estoy compartiendo directamente desde el botón screen share. Sí, sí. Desde compartir pantalla, pero una vez… Compartir. Y luego compartir ventana. Es lo que estoy haciendo, compartir ventana. Y a mí me aparece… Lo pongo en modo presentación. Entonces, no sé bien qué más puede hacer, porque lo estoy poniendo en modo presentación. Sí, sí, sí. Le está usted dando bien, sí. Pues nada… Es que… Cuando vaya hablando de una diapositiva, la señal es la izquierda, aunque no esté en modo pantalla para que la veamos. Es que es muy raro, porque es exactamente lo mismo que en la otra presentación para compartir. Y la otra funcionó, y esta por algún motivo no está funcionando. No sé si hay alguna otra forma que se pueda hacer. Lo tienes en PDF. A lo mejor en PDF lo puedes compartir mejor. No lo sé, Benedita. Ahora mismo no tengo, no tengo en PDF. Bueno, pues dale a usted así como usted vea, ya está. La tecnología… Vale. La tecnología algunas veces nos deja mal. Sí, sí. Voy intentando señalar en qué diapo estoy, que es para… Vamos, para quien tenga imagen pequeña o que pueda ir cambiando manualmente. A lo mejor así conseguimos todos seguir y luego ya saltando a Dynamite creo que vamos a poder ver todos la pantalla de Dynamite y ya ver un poco de forma más práctica cómo funciona. ¿Os parece? Vale, vale. Sí, sí. Entonces estaba en la sexta diapositiva. No sé si me estáis acompañando con la sexta. Sí. Donde aparece la metodología con que trabaja el equipo editorial de Dynamite. Un poco para explicar que hay dos preocupaciones importantes de este equipo editorial. Por un lado, identificar rápidamente nuevas evidencias mientras se están publicando, pero también no incorporar evidencias que no antes tengan sido evaluadas críticamente para garantizar que no vamos a incluir evidencias sin calidad científica o evidencias que no tengan impacto en la práctica clínica. Entonces, todo este trabajo ya lo vais a encontrar hecho por un equipo de expertos, tanto en la metodología de medicina basada en evidencia como en la metodología de evaluación crítica de la literatura. Trabajan diariamente totalmente dedicados a esta herramienta para garantizar que todos los días hay incorporación de nuevas actualizaciones al contenido y que cada usuario de Dynamite al consultar va a encontrar las evidencias más actualizadas. Y luego la síntesis que posibilita esta lectura más rápida a quien no dispone de demasiado tiempo poder leer la síntesis y acompañar las nuevas actualizaciones de forma práctica en el día a día. Al final, ahora cambié para la diapositiva, la séptima. Al final, lo que se pretende con Dynamite es siempre proporcionar acceso a la información clínica más relevante y útil. Por un lado, el acceso a las mejores evidencias, pero también garantizar que proporcionamos la mejor orientación clínica pensando en quién está en el punto de atención y que busca esta orientación y apoyo a la tomada de decisiones. ¿De qué forma incorporamos orientación clínica? A través de la incorporación de recomendaciones y guías de práctica clínica que están siendo publicadas por las principales organizaciones profesionales. Solo para daros una idea del volumen de contenido que hay en Dynamite al día de hoy, están más de 20.000 recomendaciones y más de 22.000 guías de práctica clínica. Están las más relevantes, publicadas por las principales organizaciones profesionales a nivel mundial, pero también hemos empezado a incorporar guías locales para que el profesional de salud en España, por ejemplo, pueda encontrar las guías de España y las recomendaciones que aplican a los profesionales de salud de España y no únicamente las globales. Entonces, al día de hoy tenemos ya totalmente incorporadas las guías de salud, las guías oficiales de España y estamos incorporando guías de algunas de las principales sociedades médicas españolas con esta finalidad de que el profesional de salud en España realmente encuentre también la información de referencia y la más importante de su contexto de trabajo. Pasando a la ochava diapositiva, al final con Dynamite lo que conseguimos es proporcionar acceso a todo un contenido basado en las evidencias más actualizadas y luego porque es una herramienta moderna, permite diferentes experiencias de utilización, cubrir la necesidad de quien está en el punto de atención y en este escenario no hay lógicamente mucho tiempo para estar leyendo información muy detallada. Entonces, para este contexto Dynamite ofrece una sección de sumarios clínicos con información bastante resumida y estructurada en un formato de paso a paso con las recomendaciones incorporadas para ofrecer la orientación clínica y el apoyo a la tomada de decisiones en el contexto del punto de atención. Fuera del punto de atención, para quien necesita de información más detallada, también la va a encontrar dentro de los temas de Dynamite, bien como el acceso a los textos completos que ya había mencionado. Ahora, hablando del acceso, es importante garantizar que vais a poder acceder a Dynamite en cualquier sitio y a cualquier hora, siempre que haya necesidad de consultar Dynamite. Al día de hoy, tenéis acceso a Dynamite desde la página de la biblioteca virtual. Ya va a aparecer en pantalla también, está puesta en la próxima diapositiva. Pero también podéis acceder a Dynamite a través de la app, bajando la app para el móvil o para el tablet. ¿Cuál es la ventaja del acceso a través de la app? Es que... Venerita, disculpa. Sigue sin aparecer. O sea, tú estás hablando de la diapositiva, pero a nosotras no se nos mueven. Yo no sé si es que lo tienes en modo presentación en la pantalla. Sí, sí. No sé qué ocurre. No sé qué ocurre. Algo seguramente está fallando. Es que no... Yo lo tengo en modo presentación y estoy cambiando las diapositivas. Por eso estaba comentando cuál era el número de las diapositivas. A ver si lo podía ir cambiando manualmente porque no veo otra forma. No sé cómo hacer. Realmente algo está fallando con la tecnología. Sí, sí, sí. Pero disculpa, pero realmente no consigo... No sé qué ocurre, la verdad. No lo sé. Hacerlo de otra forma. Pero vamos entrando a Daina. Creo que ya nos va a permitir una virtualización más práctica. Totalmente. ¿Podéis ver esta pantalla con el acceso desde la página de la biblioteca virtual o no aparece? No, tampoco. Vamos, qué pena. Luego a lo mejor puedo compartir la presentación para que tengáis todas las diapositivas. Sí, después lo que hace es que nos envían la presentación para que podamos compartirla. Claro, creo que es lo más práctico. Entonces creo que lo mejor será ahora mismo compartir pantalla con Dainame para que ya podamos ver de forma práctica cómo está el acceso y de qué forma podéis crear vuestra cuenta personal, ya avanzando un poco con la demostración más práctica. Entonces, voy a compartir pantalla ahora esperando que se pueda ver Dainame. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Podéis ver la página inicial de Dainame? Sí. A ver. Me alegra. A ver. 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 Si puedes crear su cuenta personal, el primero acceso hay que ser desde la página de la biblioteca virtual. Entonces, tenéis que entrar a vuestra biblioteca virtual y dónde están los demás recursos. También estará Dainame. Es solo clicar encima del botón de Dainame y ya vais a poder entrar en esta página inicial donde estamos ahora mismo. Podéis ver que estoy ya identificada como usuaria de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud Biblioteca Virtual. Entonces, esta información tiene que aparecer para que luego podáis crear vuestra cuenta personal. Acá donde está Create Accounts, basta clicar y ya nos abre el formulario, esta página donde vamos a dejar nuestra información personal para poder crear la cuenta personal. ¿De qué necesitamos? Disculpa, Benedita. Solamente deciros que lo tenéis disponible en la página de la biblioteca virtual, en la sección de recursos, bases de datos. Ahí hay un enlace directo a Dainame. Y también si lo aplicáis en el listado o aceta de recursos, directamente también podéis acceder. Y ya os lleva directamente a la página que Benedita nos ha mostrado. Eso es. Entonces, una vez entrando a la página inicial de Dainame, clicamos en Create Account. Esto solo tenéis que hacer una vez para crear vuestra cuenta personal. Y a partir de aquí basta ingresar vuestro correo electrónico, elegir un password y algunos datos bastante básicos para únicamente el registro en la plataforma. Una vez acelerados estos campos, clicamos en la opción que está por aquí, Register, y ya vais a quedar con vuestra cuenta personal configurada. A partir de aquí, podéis entrar a Dainame en cualquier ordenador directamente utilizando la URL Dainame.com y haciendo el sign in con vuestro correo electrónico y vuestra password. Entonces, ya permitirá que podáis acceder, sea donde sea, en cualquier ordenador, vais a poder entrar. Aquí tenemos la URL Dainame.com y haciendo directamente el sign in. Para poder bajar la app, ¿cómo hacéis? Después de creada la cuenta personal, podéis ir tanto a la App Store como a la Google Play. La app está disponible en las dos. Claro, dependiente del sistema que tenga vuestro móvil. Y buscar por la app que se llama Dainame.com. Es solo bajar la app y luego utilizar la opción de sign in que os va a aparecer. Al clicar en sign in, os va a pedir las credenciales de acceso que serán las mismas que de vuestra cuenta personal. Es vuestro correo electrónico y el password. Y ya vais a poder utilizar Dainame desde la app a partir de ahí. Con la ventaja de que permite el acceso online y offline, significa que si estáis en alguna zona con poca internet, aún así vais a poder consultar rápidamente Dainame una vez que no va dependiente de la conexión a la internet. Entonces, en cualquier contexto, donde estéis, sea donde sea, vais a poder utilizar Dainame a través de la app una vez instalada esta misma app. Si entráis desde la página de la biblioteca virtual y no tenéis cuenta personal, vais a poder acceder a todo el contenido de Dainame. Es decir, ahora mismo no estoy con cuenta personal y puedo acceder en cualquier sección de Dainame. Pero ojo que hay algunas personalizaciones que requieren el sign in a la cuenta personal. Como es el caso de las alertas que vais a poder configurar de acuerdo con vuestros temas de interés y también el tema de los créditos. Dainame es una herramienta que está acreditada para la educación médica continuada. Significa que mientras se van utilizando, se van acumulando créditos y luego podéis obtener un certificado con los créditos que habéis acumulado o conseguido en Dainame. Pero para que los créditos sean contabilizados, hay que estar dentro de la cuenta personal. Ahora mismo, si notáis, está acá la ventana de los créditos, no tiene ninguna información. Si me meto ahora mismo en la cuenta personal, voy a ingresar mis credenciales, ya vais a ver que me aparece la información de los créditos que tengo ya acumulados. Y a partir de ahí puedo rescatar el certificado. Aquí tenemos la información de los créditos y la opción de Claim Credits si quiero obtener mi certificado. También con el tema de las alertas, hay que estar dentro de la cuenta personal. Hay dos formas de configurar vuestras alertas. Podéis decidir que queréis seguir todos los temas dentro de medicina de familia o atención primaria. Entonces, en la barra superior podéis ver que está el botón de Specialties y nos permite entrar en este listado de diferentes especialidades médicas. A partir de aquí podemos tanto encontrar Family Medicine como, por ejemplo, Primary Care. Podéis elegir seguir cualquier una de las especialidades. ¿Cómo hacerlo? Basta clicar en el botón Follow. Al clicar nos da tres opciones para recibir las actualizaciones. Por un lado, esta primera opción que es para recibir por correo electrónico cualquier actualización a los temas de medicina de familia. Esta segunda opción, únicamente recibir estas actualizaciones que están consideradas de cambio en la práctica clínica, también por correo electrónico. Y la tercera opción será no recibir correos electrónicos a quien no le guste recibir por email, pero ver estas actualizaciones en mi página inicial de Dynamite. Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, esta tercera opción y para que podáis visualizar dónde están las actualizaciones en la página inicial, volvemos a la página inicial y podéis ver está bien destacado Recent Alerts en la página inicial y de forma práctica que permite que podáis entrar a Dynamite en vuestro día a día y echar un vistazo rápido sobre lo que fue actualizado recientemente utilizando esta pestaña de Follow, porque aquí vais a encontrar solamente las actualizaciones que habéis elegido seguir. Entonces, realmente va a ser un filtro que permite visualizar únicamente contenido de vuestro interés y de forma práctica permite ir seguiendo todo lo que se está publicando. Podéis notar que cada actualización tiene por encima estas etiquetas que nos dan la información sobre lo que se publicó. Puede ser una nueva evidencia, como es el caso del primer ejemplo que tenemos aquí encima. Puede ser, por ejemplo, una alerta sobre fármaco o dispositivo. Puede ser una guía, puede ser un artículo de revisión. En fin, va cambiando en función de lo que se haya publicado. Y luego está fecha de publicación en Dynamite. Luego debajo vamos a encontrar una descripción bastante resumida de lo que se publicó y referencia o fuente donde se publicó. Entonces, tenemos en este ejemplo un artículo publicado, una nueva evidencia publicada en esta revista a inicios de agosto como Early Online. Y aquí está el destaque. Si queremos leer el resumen completo de lo que se publicó en este artículo, basta clicar en el enlace que está aquí puesto y ya nos permite entrar en el tema donde se incorporó esta nueva evidencia y leer en contexto todo el resumen de lo que se publicó. Basta clicar donde está Details y abre entonces el artículo del estudio publicado en esta revista. Podéis ver que está también el nivel de evidencia que fue atribuido a esta publicación. En este caso tenemos dos, siendo que nos aparece un Level 1 y un Level 2. Aprovecho para explicar que en Dynamite vais a encontrar las evidencias clasificadas a tres niveles, siendo que el nivel 1 es la evidencia más alta, la que cumple más criterios de calidad científica. Dos, es una evidencia moderada y nivel 3 es una evidencia que, siendo más baja, tiene impacto, tiene relevancia, con lo cual se decide la incorporación en Dynamite. Podéis notar también que está la referencia y está la posibilidad de acceder al texto completo. Es decir, leemos el resumen, nos interesa acceder al texto completo, también está puesta esa misma opción a partir del resumen de evidencia publicado. Volviendo un poco a la página inicial, podemos ver todas las actualizaciones más recientes y podemos también filtrar por las que están consideradas de cambio en la práctica clínica, es decir, las que realmente son más relevantes. Estas nos van a aparecer con este color naranja para que dentro del listado All aparezcan destacadas, una vez que tienen más relevancia que dejemos de leerlas y si estamos en el listado total también aparezcan destacadas. Esta sería una opción de seleccionar todo el contenido de todos los temas de una determinada especialidad, pero también podéis elegir únicamente alertas a temas específicos, no todo el contenido de vuestra especialidad, sino que dos o tres o cinco o diez temas de vuestro interés. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Hay que ir al tema y dentro del tema, el botón de follow también, ahí está puesto y elegís seguir el tema en específico, no la especialidad, sino que seguir el tema. Dentro de lo que es la barra superior de Dynamet vamos a encontrar acceso a las diferentes áreas de contenido. Hemos visto la posibilidad de entrar por especialidad, encontramos también este botón de recent alerts que replica un poco lo que está puesto abajo, pero en este caso nos permite filtrar por categoría. Por si queréis, dentro del listado de nuevas actualizaciones, aplicar filtros, dos o tres o cinco filtros, lo que tenga sentido y visualizar esas actualizaciones con los filtros. Y luego encontramos el contenido de fármacos. Tenéis el lato Z que permite acceder a temas de fármacos y aquí vamos a encontrar miles de fármacos, están todos metidos, siendo que esta información nos llega directamente del Micromedex. Sé que tenéis suscrito el Micromedex también desde la biblioteca virtual. Todo el contenido de fármacos que está dentro de Dynamet tiene el cielo de garantía de calidad del Micromedex también, es todo Micromedex y permite elegir cualquier fármaco y a partir de aquí leer la monografía completa. Voy a entrar en el primero solo para que podamos ver un ejemplo. Abacabir, selecciono y podéis ver, estoy ya dentro del tema. ¿Cómo está estructurado el contenido? A la mano izquierda tengo las diferentes secciones que me permiten tanto una consulta rápida si estoy en el punto de atención. Por ejemplo, quiero verificar cuáles son las dosis y aquí tengo toda la información, dosis de adultos, dosis pediátricas, ajustes de dosis, formas de administración, etc. Como si tengo necesidad de información más específica, más detallada, puedo ir seguiendo la estructura a la mano izquierda para acceder a toda la información completa. Entonces, este acceso a temas de fármacos, tanto podéis encontrar desde la toseta que está en la barra superior, como sería igual utilizar la caja de búsqueda, está en el histórico de consulta el Abacabir, pero igual sería Abacabir, buscar directamente y desde la página de resultados seleccionar el tema fármaco y ya entrar en la monografía. Dos rutas, de nuevo, el atoseta o la caja de búsqueda para llegar a un fármaco en específico. Y luego, tenéis acceso a la herramienta que permite verificar las interacciones, el Drug Interactions. Está aquí puesto en la barra superior, basta clicar y podéis ver que de forma práctica podemos introducir dos o más fármacos. No está pensado únicamente para fármacos, podéis incluir, por ejemplo, suplementos naturales, vitaminas, etc. Y a partir de aquí, obtener una información rápida. Voy a hacer un ejemplo práctico, ibuprofeno. Podéis ver, mientras voy escribiendo, ya me van saltando las sugerencias, tanto marca comercial como la sustancia y puedo seleccionar. Voy a poner tres. No hay un límite. Podéis seguir añadiendo nuevas líneas hasta tener el listado completo. Y al final, basta clicar en Check for Interactions y ya nos da los resultados. Para este listado que he introducido, podéis ver de forma práctica, hay dos interacciones que fueran identificadas. Una del aclópido grel con el ibuprofeno y otra del ibuprofeno con la levofloxacina. Están los grados de severidad aquí puestos para que de forma práctica uno pueda interpretar cuál es el grado de severidad. Y la información que realmente hace falta, que ocurre con la utilización conjunta del clópido grel con el ibuprofeno. Está la información. Aquí en Haga Falta Más Detalles siempre está puesto en enlaces y details para información más completa. Pero realmente esta es la información fundamental a la que necesitáis de acceder para evaluar la introducción de un nuevo fármaco o no al listado de fármacos que ya esté tomando un paciente. Interesante. Aparte de las interacciones fármaco-fármaco, también vais a acceder a información completa sobre otro tipo de interacciones. Por ejemplo, fármaco con alimentos, si hace falta avisar al paciente de algún alimento que pueda tener interacciones con los fármacos. Fármaco con tabaco, fármaco con pacientes embarazadas, etc. Todas las posibilidades están en el despegable. Basta clicar, abre el despegable y permite que seleccionéis exactamente el tipo de interacciones que queréis visualizar. Y a partir de aquí, tener acceso a la información completa. Entonces, de nuevo, en la barra superior, Drug Interactions, basta clicar y ya permite entonces acceder a la herramienta de interacciones. Para terminar, tenéis acceso también a las calculadoras clínicas. Dynamet tiene al día de hoy más de 650 calculadoras dentro del contenido de Dynamet. Hay más que una forma de llegar a las calculadoras. Tanto podemos utilizar el botón que está en la barra superior. Voy a clicar para que podáis ver. Y entramos en el universo de las calculadoras. Y, lógicamente, porque son muchas, tenemos los filtros a la mano izquierda, para que podáis ir dirigidos a un tipo específico de calculadora. Por ejemplo, árboles de decisión. Si os interesa ver este tipo de calculadoras, solo con clicar en Decision Trees ya hacemos este filtro. O buscar por especialidad. Ya echar un vistazo a las calculadoras que están por especialidad. O, vamos, cualquier otro tipo de calculadora. Lo más práctico normalmente es utilizar la caja de búsqueda. Buscar por un tema, por una condición. Y ya en la página de resultados vamos a encontrar todas las calculadoras que están disponibles o relacionadas con ese tema en particular. Voy a dar un ejemplo para que podamos visualizar. La caja de búsqueda, aprovecho para comentar, permite cambio de idioma. Podéis ver dónde está la flecha. Clicando me permite seleccionar cualquier otro idioma. Y ya no tener que buscar en inglés a quien tenga un poco más de dificultad con el idioma. Voy a buscar, por ejemplo, por Neumonia. Le doy el Enter y me eleva directamente a la página de resultados. Ahora podéis ver, lógicamente lo que hice fue la traducción automática al término en inglés. Pero lo que quería realmente enseñaros es esta forma práctica de llegar a las calculadoras. Busqué por el tema y de forma práctica los primeros resultados siempre son las calculadoras. Entonces, por ejemplo, ahora mismo quiero utilizar la Curve 65 y me permite clicar y ya introducir los criterios del paciente para poder obtener el resultado que me va a orientar en el manejo del paciente. Y acá está el resultado, toda la información. Entonces, de forma práctica, mi sugerencia cuanto al uso de las calculadoras es buscar por un tema y a partir de ahí encontrar acceso a las calculadoras. Voy a dar otro ejemplo. Fibrilación auricular. Le doy el Enter y podéis ver, aquí tengo también las calculadoras. Por ejemplo, el Shadvask Score que me permite clicar y ya entrar en la calculadora. Es muy práctico. Pero también vais a encontrar las calculadoras puestas dentro de los temas con enlace para permitir esta utilización rápida. Es decir, si hay una recomendación para la utilización de una calculadora, la misma va a estar metida dentro del tema. De nuevo, voy a buscar pneumonia, como ejemplo, entrar en un tema solo para que podáis ver dónde estarían las calculadoras. Estoy metida dentro del tema. Si me meto y dónde está evaluation, podéis ver, está una recomendación strong, fuerte para la utilización de la pneumonia severity index y Week Recommendation Curve 65. Cualquier una de las calculadoras está puesta con enlace para que pueda utilizar la calculadora de forma práctica y rápida, incluso si estoy en el punto de atención. Con relación a la caja de búsqueda, también aprovecho para explicar que, aparte de cambio de idioma, se utiliza lenguaje natural, es decir, no hace falta separar los términos con coma, and, or, los booleanos normales que se utilizan con bases bibliográficas. En este caso es una herramienta de utilización práctica y como tal podemos utilizar lenguaje natural. Voy a poner, por ejemplo, manejo de la diabetes mellitus tipo 1. Y ya estoy en la página de resultados y me aparecen los diferentes resultados. Podéis ver que a la mano izquierda tenemos diferentes filtros, porque lógicamente con los términos que introducí hay una cantidad grande de resultados, están más de 700. Puedo ir directamente a este tema, que me parece el adecuado, Management of Type 1 Diabetes, pero hay una cantidad de otros temas que pueden a lo mejor ir más específicos a algo que esté buscando. Si entro en el tema, voy a usar este tema como ejemplo, ¿cómo está estructurado el contenido dentro de un tema clínico? Hace poco, durante el PowerPoint, aunque no habéis podido ver, expliqué que Dynamet permite esta consulta rápida en el punto de atención con una estructura donde nos aparecen los sumarios clínicos. En ese caso, esa estructura siempre es esta primera sección, Overview and Recommendations. Vais a ver que aquí siempre el texto está escrito con pocas palabras para permitir que en el punto de atención tengáis tiempo de leer y está estructurado de forma práctica como si fuera un paso a paso, incluyendo las recomendaciones para proporcionar orientación clínica y apoyo a la tomada de decisiones. Entonces podéis ver, están puestas las recomendaciones, Strong Recommendation, aquí tenemos otro ejemplo, Weak Recommendation, siendo que, lógicamente, una Strong Recommendation está muy bien respaldada por las evidencias. Normalmente, el lenguaje utilizado es bastante directivo, mientras que un Weak Recommendation no tiene una evidencia tan sólida. Y podéis ver, por ejemplo, este tipo de lenguaje, Consider. Algunas palabras dentro de esta sección pensada para el punto de atención están con enlace. Podéis ver, Insuline, Glicemic Goals, Nutritional Management. ¿Para qué sirve? Si uno no tiene necesidad de más detalles, lee toda esta sección de forma rápida y acceda a las recomendaciones. Si hace falta información más detallada, por ejemplo, quiero saber más detalles sobre Glicemic Goals, clico y me abre la sección donde me aparece toda esta información con bastante más detalle. Ahora podéis ver, me salto de arriba donde estaba el Overview and Recommendations directamente para una sección Glicemic Goals donde puedo seleccionar el tipo de paciente adultos, pacientes adultas no embarazadas, y quien está embarazada y en niños. O otro caso, cualquier que sea, puedo seleccionar y ya ver lo que las recomendaciones, en este caso de la ADA, o puede ser otra organización profesional, nos van dando a conocer. Entonces, de forma práctica, permite saltar de la sección Overview and Recommendations hacia otras secciones que están debajo que ofrecen información bastante más detallada. La intención es proporcionar información resumida para el punto de atención, pero también todo el detalle de la información si hace falta o para cuando se tenga más tiempo para leer esta misma información. Y debajo podéis ver, está toda la información detalladísima. Es solo ir clicando en cada una de las secciones para poder ir accediendo. De forma práctica, vais a poder leer lo que son las recomendaciones de las principales organizaciones profesionales, bien como lo que son las evidencias publicadas. Está bien destacado y de forma bien clara para que se entienda a todo el momento lo que son recomendaciones de lo que son las evidencias. Siempre en todos los temas de Dynamite vais a encontrar también el listado de guías. Está siempre a la mano izquierda como una de las secciones Guidelines and Resources y luego permite clicar sobre Guidelines y ver el listado de guías de las diferentes regiones del mundo. A nosotros nos interesan, lógicamente, las guías de Europa. Entonces, permite clicar y ya acceder a las diferentes guías de sociedades médicas europeas, organizaciones profesionales europeas. Podéis ver que está la guía más reciente de la Sociedad Española de Diabetes publicada este año. Con enlace para permitir ir al texto completo y leer la guía en su versión original, lógicamente en castellano. Entonces, están en todas las guías siempre los enlaces para permitir este acceso al texto completo. También vais a encontrar información para pacientes. En todos los temas de Dynamite nos aparece siempre esta sección de Patient Information. Y podéis ver que está mucha información traducida al castellano o en algunos casos es información de España. Entonces, podéis seleccionar el enlace que os interese y ya obtener información escrita de forma a proporcionar un buen entendimiento del paciente que lo podéis imprimir y compartir con vuestros pacientes. ¿Qué más es interesante? Dentro de todos los temas de Dynamite vais a encontrar siempre también el listado de últimas actualizaciones a los temas. Entonces, de forma práctica para cada tema en particular, si estáis haciendo revisión de la literatura, preparando un caso clínico, vais siempre a encontrar todo este listado de nuevas actualizaciones a cada tema en particular. Y el botón de Follow que antes había mencionado, si queréis seguir temas específicos, también aquí está puesto para permitir que podáis seguir temas en específico. Cuanto a los autores y revisores, en cada tema de Dynamite siempre vais a encontrar esa información también a la mano derecha. Basta clicar y podéis ver dónde trabaja cada una de las personas que contribuyen para el contenido de ese tema en particular. Si estáis interesados en temas relacionados, podéis utilizar este Related Topics que está dentro de cada tema también. Por ejemplo, me interesa ahora ir al tema general para Diabetes Méditos Tipo 1 y ya encontrar toda la información sobre la Diabetes Méditos Tipo 1, pues salto directamente y ya estoy en otro tema. Entonces, de forma práctica permite también navegar entre los diferentes temas, bien utilizando la caja de búsqueda o ya esta opción de Related Topics. De nuevo, destacar, lógicamente por su contexto tan específico, la sección donde nos ofrece información para el punto de atención. Podéis ver normalmente esta división, Background, Evaluation y Management, y siempre esta estructura con poco texto para permitir realmente la lectura rápida mientras estáis con un paciente ahí delante de vosotros. Más o menos, estas son las principales características de Dynamite, opciones de acceso. Ya sabéis que está en la página, el acceso a Dynamite, está en la página de vuestra biblioteca virtual, donde está el acceso a recursos, bases de datos y está ahí puesto el enlace a Dynamite, para que podáis entrar en esta página inicial y luego crear vuestra cuenta personal para poder acceder desde el móvil, desde casa, sea donde sea, siempre tener el acceso garantizado a Dynamite. Y luego con la cuenta personal poder acumular los créditos, poder manejar vuestras alertas, elegir qué temas específicos queréis seguir y utilizar esta ayuda que realmente es muy práctica para no perder ninguna información relevante a los temas de vuestra especialidad o temas específicos que tenéis interés en seguir. Entonces, toda la herramienta está pensada para esta utilización práctica y para realmente servir también este de apoyo en esta actualización permanente que se requiere a todos los profesionales de salud. Dejo ahora los minutos finales para las preguntas. Si tenéis dudas, comentarios, estoy a vuestra disposición. ¿Alguien quiere dejar alguna pregunta? Bueno, Benedita, sí. Jesús, Jalán, Cremálaga. Y bueno, el otro día te pregunté sobre los niveles de evidencia y bueno, me dijiste que en Dañame estaba y efectivamente lo he podido comprobar. Muchísimas gracias. Y una preguntilla. Cuando se hace una búsqueda aquí en Dynamite, una vez que haces no solo artículos, sino digamos recomendaciones que te aparecen, ¿cómo se cita Dynamite? O sea, cuando haces una publicación o haces... O sea, yo quiero poner en una presentación o en un artículo o lo que sea algo que he encontrado en Dañame, ¿cómo se hace la citación de Dañame? Porque en Act Today sí lo tengo claro, pero... Muy bien, Jesús. Muchas gracias por la pregunta. A ver, voy a entrar en un tema para poder explicar de nuevo diabetes mellitus tipo 1. Sí. Siempre encima donde están estas funcionalidades puedes ver que está print, follow y está la cita. A aplicar y entonces nos aparece la cita, es solo a copiar la cita que aparece en cada tema de Dynamite. Pues entonces no sé si lo has comentado o no, pero si no, me lo he perdido. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Más preguntas o comentarios, si queréis comentar algo de vuestra utilización, a quien ya tenga experiencias de utilización de Dynamite o que os pareció. Parece que de momento no hay más preguntas. No hay más preguntas, ¿no, Benedita? Parece que no. Espero que la presentación haya sido interesante. Pido disculpas por no haber sido posible pasar el PowerPoint de forma normal. No sé qué ocurrió. Aún así, espero que haya sido interesante. Que haya sido posible explicaros bien cómo utilizar Dynamite y que realmente podáis sacar provecho de la herramienta lo máximo posible en todas las circunstancias en que Dynamite pueda ser útil. O sea, agradezco mucho el tiempo dedicado a esta sesión y os deseo continuación de una buena tarde. Muchas gracias, Benedita, y muchas gracias a vosotros por participar en la sesión. Observo que hay algunos compañeros que no han indicado el DNI, lo que sí os rogaría que a ver si podéis hacerlo en estos últimos minutos. Y recordaros que, bueno, que el acceso es a través de la biblioteca virtual, a través de bases de datos, está señalizado Dynamite. Desde la consulta de atención primaria podéis acceder a través con vuestro DM SAS, usuario y password. Y si no hay ninguna otra cuestión, pues nada, os recuerdo que va a estar la grabación disponible en el canal de YouTube de la biblioteca y que nos pondremos en contacto con vosotros para el tema de la acreditación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.